Se recuerda que el pasado lunes, el administrador del parque de la zona franca Matanzas, Tony Sánchez, denunció que desde el ayuntamiento de ese municipio se ha estado incumpliendo con la recogida de basura, el que, según sus declaraciones, debe ser dos veces a la semana, afirmando que ese incumplimiento se ha estado registrando desde hace aproximadamente dos meses. El ayuntamiento de Matanzas está incumpliendo con el servicio de la recogida de la basura, ProIndustria y nosotros tenemos un contrato firmado con el ayuntamiento y estipula que tienen que recoger la basura dos veces a la semana y no nos están dando el servicio ni una sola vez. A pesar de que hay un camión que entra a nuestro parque a una empresa específica y no viene a recogernos la basura a nosotros, porque el contrato es con nosotros, o con ProIndustria, no con ninguna empresa en particular. Al hacerse pública esta información, desde el ayuntamiento de Matanzas hicieron un comunicado donde niegan rotundamente estas declaraciones. Si del comunicado, que el ayuntamiento brinda ese servicio de manera regular todos los jueves, señalando que la pasada semana se le informó al señor Sánchez que debido a una falla del camión compactador que realiza esa ruta, esta no se realizaría de manera programada, asegurando que este jueves nuevamente se hará la ruta de manera normal de la cual Sánchez tiene conocimiento. Mediante dicho comunicado, solicitaron al señor Tony Sánchez, encargado de ProIndustria, cumplir con sus responsabilidades contractuales, destacando que en casi tres años no ha realizado ningún pago ni a la gestión anterior ni a la actual. Igualmente señalaron que sin alegadamente ProIndustria efectual ningún pago correspondiente por el servicio de recogida de sellos sólidos, el ayuntamiento ha continuado brindando este servicio tan esencial.